Grupo Cipse en cadena estatal Este es un corte informativo Hola que tal muy buenas noches excelente día para todos y cada uno de ustedes amables radioescuchas Estamos ya finalizando el día y por supuesto tenemos más información para todos y cada uno de ustedes Le quiero comentar que hoy comerciantes de pirotecnia protestaron en el Palacio Municipal Más de 20 personas acudieron a la Comuna Meridiana para manifestarse en contra de la reubicación de sus puestos de ventas de bombitas Ya que aseguran no hay motivo para quitarlos de la calle 65 con 54 y 56 del centro Pues afirman que cumplen con todos los requisitos de seguridad Así como también con lo que se necesita para comercializar la pirotecnia Ya que el Ayuntamiento de Mérida ha decidido reubicarlos en otros puntos de la ciudad Asegurando que ahí no tendrán las mismas ganancias Le quiero comentar que el próximo 25 de diciembre con motivo de la Navidad El servicio de transporte público se ofrecerá de forma acostumbrada en los horarios establecidos La Dirección de Transporte Público Estatal mencionó que la actividad no se suspenderá Únicamente se reubicarán el número de unidades que se prestan para este servicio Vale la pena comentar que a partir de este día las credenciales de estudiantes no tienen validez con motivo del periodo vacacional En más información le comento que el próximo 25 de diciembre concluye el plazo para el registro de las plataformas digitales Al sistema de transporte estatal Las autoridades han asegurado que no habrá cacería de empresas por falta de este trámite Sin embargo hasta hoy solo tres empresas han cumplido con lo establecido en la ley Escuchemos a Humberto Evia, director de Transporte Público del Estado En el mes de agosto se decreta un nuevo reglamento en el cual les da 120 días a las plataformas Empresas interesadas a poder inscribirse Y de ese sentido hasta el día de hoy tenemos tres empresas que son Big Driver, Top Servit y Cabify Que son empresas que ya están aprovechando las bondades que da esta nueva reforma Le comento que se realizó la entrega de premios a los ganadores del concurso nacional y estatal de literatura 2016 Esto en el marco de la celebración del Día del Escritor El premio nacional de dramaturgia Wilberto Cantón se otorgó a Fernando Leal Galaviz Originario de Toluca, Estado de México El ganador nacional de novela corta fue Isai Romero, originario de la Ciudad de México Las obras ganadoras serán publicadas al igual que las ediciones pasadas Escuchemos lo que comenta Roger Metri, secretario de la Cultura y las Artes de Yucatán Hasta ahorita tenemos tres ediciones pendientes por publicar Y yo espero que con los fondos editoriales del año que viene podamos concluir ya estas tres etapas En otros temas le comento que a partir de enero más de 602 mil vehículos deberán realizar su cambio de placas Para esto en la capital del estado se instalarán 5 módulos Mientras que en el interior de Yucatán serán 4 módulos que estarán trabajando desde las 8 de la mañana Hasta las 4 de la tarde de lunes a viernes y los sábados de 8 a 1 de la tarde Por lo que se invita a los propietarios a ponerse al día para así poder realizar el trámite el próximo mes Y para realizar este servicio diversas autoridades mencionan la documentación requerida Y por supuesto aseguran que será menor Escuchemos a José Guzmán, jefe del Departamento de Registro de Control Vehicular de la SSP Los requisitos van a ser mínimos, es su identificación oficial, comprobante de domicilio, su tarje de circulación Las placas que van a ser a cambio y la póliza del seguro del vehículo mínimo que cubra daños a terceros Invitamos a los ciudadanos a ponerse al día en los que están atrasados en algunos pagos de refrendo Para que acudan ya a partir de enero a realizar su canje de placas sin ningún problema alguno Cambiando de tema, Yucatán se encuentra libre de armas ilegales Así lo declaró Miguel Hurtado, comandante de la 32 Zona Militar En el módulo de canje no ha sido muy buena la realidad Pero eso nos da a entender que la gente no comercializa con armas No hay gran cantidad de armas ilegales en el estado Vamos a información nacional Le comento que madres del colectivo Solecito de Veracruz Han interpuesto una serie de denuncias en contra del exgobernador Javier Duarte Al menos 311 mil automovilistas no pagarán las multas puestas en la Ciudad de México Hasta ahora, los pagos y privilegios de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Oaxaca Han costado casi 9 mil millones de pesos La Comisión Nacional de los Derechos Humanos lanzó una campaña contra la trata de personas El gobernador del Banco de México, Agustín Cártens, afirmó que a medida de las reformas México entrará a un proceso de recuperación económica Reporte Policiaco Vamos, información policiaca Le platico que un ferrocarril con vagones Que transitaba de sur a norte Sobre las vías de Circuito Coloñas Con la calle 11 Allí en la García Ginerés Se enredó con unos cables Y tiró dos postes Uno de ellos de alumbrado público Que cayó sobre la avenida Y el otro de energía eléctrica En el tramo de la calle 11 Impidiendo el tránsito vehicular La madrugada de este martes Un joven que conducía en estado de veredad Chocó por alcance en la avenida Itzaes y avenida Jacinto Canec Luego del choque el joven trató de darse a la fuga Pero otro conductor logró quitarle las llaves En información climatológica le comento que para hoy se esperan temperaturas calurosas Siendo las máximas de 34 grados y las mínimas de 18 Reporte Peninsular Tiempo de la información peninsular Me enlazo hasta Chetumal con Jorge Meneses Hola, ¿qué tal amigos de SN Noticias? Es un placer saludarles y les traigo información muy interesante De lo que acontece aquí en la capital del estado Como parte de los trabajos que el gobierno del estado realiza Para la prevención de la violencia contra las mujeres Se llevó a cabo una reunión en la mesa de coordinación de la violencia familiar y de género En donde se establecieron acuerdos y estrategias para prevenir y erradicar esta situación en nuestro estado Por ello, la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo participó en esta reunión Con los enlaces de la mesa de coordinación a través de la subsecretaría de vinculación con instancias y prevención del delito A cargo de Vivian Melvi Castillo Zul La funcionaria estatal informó que en esta reunión de trabajo sobre el base estatal de violencia contra las mujeres Se acordó que las instituciones que atienen casos de violencia de género deben alimentar esta base de datos Ya que es uno de los requisitos que solicita la Comisión Nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres Para evitar la alerta de género Aunado a ello, mencionó que no solo se acordó mantener alimentada la base de datos Sino que además, esta información servirá para atender oportunamente cada uno de los casos Y con ello, generar soluciones para la violencia familiar de género que se aporta en la entidad Informó para SN Noticias, Jorge Meneses Ahora me enlazo hasta Cancún con Miguel Hernández Un saludo a los historios de la península de Yucatán A través de SN Noticias Radio, es tiempo de información desde Cancún Les comento que ante la presencia de autoridades civiles y militares de Tanarroa Así como de los presidentes municipales de Puerto Morelos, Laura Fernández Isla Mujeres, Juan Carrillo y Benito Juárez, Renberto Estrada Se llevó a cabo la toma de protesta del nuevo comandante de la guarnición militar de Cancún El general brigadier diplomado de Estado Mayor Esaúl Rodríguez Cuellar En el evento se realizó el juramento de funciones Ante el encargado del protocolo militar El general brigadier diplomado de Estado Mayor Sergio Ernesto Martínez, comandante de la 34 Zona Militar Asimismo en sus primeras declaraciones El general brigadier Esaúl Rodríguez Señaló que bueno, seguirán en constante apoyo Con las autoridades de los tres órdenes de gobierno Para salvaguardar la integridad física de los habitantes de Benito Juárez Aquí en Cancún, además de bueno, participar en las actividades conjuntas Que se llevarían a cabo en caso de que algún fenómeno hidrometeorológico Impactara las costas de este polo turístico Esta es la información hasta el momento Alonso al estudio, un saludo Hasta aquí la información Que tenga una excelente noche Se despide Alejandro Gómez Nos escuchamos el día de mañana